En el año 2050 se duplicarán las emisiones a la atmósfera, los paisajes naturales serán reducidos dos veces más, nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia, los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico el centro de pruebas. Allí hay cinco tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el centro de innovación de Skyway en Charja, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Buenas tardes, socios. Bienvenidos a esta capacitación, a este entrenamiento para poder aprender y poder duplicar la información que nosotros tenemos en tecnologías Skyway. Por favor, colóquenme ahí en el chat si me están escuchando bien, si se estaba viendo bien la presentación y el corto video que les estaba compartiendo. Tremenda información que tenemos en nuestra compañía, en Skyway Community, para poder duplicarla. Y ese tipo de videos es para poderlos compartir y invitar cada vez a más y más personas. Hoy es 19 de mayo de 2021 y vamos con la tercera sesión de la capacitación que venimos haciendo los miércoles a la una de la tarde, hora Colombia, en temas de duplicación. Por favor, confírmeme ahí en el chat si efectivamente me están escuchando bien, si se están conectados, colóquenme en un 1, puede ser, para que les quede mucho más fácil y podamos dar inicio a esta capacitación. Igual, si van teniendo dudas e inquietudes a lo largo de la presentación, por favor, lo colocan ahí en el chat y al final hacemos una pequeña tema de preguntas y respuestas. ¿Listo? Manuela, muchísimas gracias y gracias acá también por todos los socios que se van conectando. Inviten a más personas a que se unan a nuestra sala para que estén atentos a toda esta información. Perfecto. Vamos a dar entonces inicio y vamos a ver esta sección de la siguiente manera. Vamos a arrancar con la tercera sesión, como les dije, Skyward Community, pasos sencillos que conducen al éxito. Para las personas que de pronto se conectan por primera vez y que no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera Arevalo. Soy administrador financiero y de sistemas de... desarrollador de negocios, inversionista en tecnologías Skyward desde los finales de 2016 y rango experto en Skyward Community. Así que espero poderles compartir toda la información que he adquirido también en la experiencia que llevo acá dentro de nuestro fondo de inversión. En las pasadas sesiones vine hablando de unos temas que realmente no quiero ahondar mucho en ellos, porque si no, no aprovechamos esta tercera sesión. Pero de las cosas más importantes y que quiero que siempre les quede muy claras a todos ustedes cuando arrancamos en los temas de duplicaciones, es esto. Que cada vez que nosotros queramos crecer en duplicación, por favor empiecen a invitar a las personas. Es la manera más práctica y la única pues de duplicarnos. Si no le contamos la información, si no la transmitimos, pues ¿cómo nos vamos a duplicar? Del cielo no nos van a caer a llegar los clientes si ni siquiera saben en qué estamos metidos. Compartamos la información, publicamos las redes sociales, publiquémoslas en nuestros estados de nuestro celular. Háganlo de manera frecuente, disciplinada, para que podamos crecer. Una vez que tengan por lo menos 5 personas en su línea directa, váyanlos acompañando. Ojalá los pudiera traer a los clientes, pero si no, así sea con una sola persona empiecen a trabajar, empiecen a hacer que las cosas sucedan. Pero cuando tenga por lo menos esas 5 personas, trate a ir a un ritmo a la par con todos esos socios. ¿Qué es ir a la par? Váyalos entrenando, capacitando, informando, para que ellos se puedan convertir en líderes de equipos y que usted les vaya transmitiendo la información y acompañándolos. Acompañándolos hasta dónde? Que por lo menos puedan acompañarlos de manera directa hasta un tercer nivel en profundidad. ¿Por qué? Porque es que sencillamente eso va a ayudar a multiplicar y a expandir exponencialmente toda su estructura. Si usted lo va haciendo de manera juiciosa, pues en primer nivel tendría 5 personas. Pero en segundo nivel ya tendría 25, ¿verdad? En tercer nivel ya tendría 125 personas. Y a medida que va creciendo, pues en mucho más los ingresos que usted se puede generar. Y la manera más práctica de hacer esto es... Si usted solo con la información y siempre va a querer solo resaltar a usted y compartir la información solo a usted, pues va a llegar el momento en que usted no va a ser capaz de responderle a tanta gente que vaya llegando. Y por lo menos a mí en lo particular, he aprendido que en estos negocios lo mejor es transmitir la información y tratar de formar otros líderes. ¿Para qué? Para que lo puedan ayudar a multiplicar y no solo quede usted con la responsabilidad de poder compartir la información. Porque si en cualquier momento usted no puede en una reunión, no tiene tiempo para contestarle, de pronto se desconectó por unos días porque quiso descansar, quiso pasear o alguna cosa, pues sencillo. Estos negocios permiten que esto vaya trabajando también en automático. Y en automático, ¿cómo funciona? Sencillamente porque usted se... ...con muchas más personas para que el trabajo de ellos también lo vaya beneficiando a usted. ¿Listo? Arrancando con esa primera parte, entonces nos vamos a la diapositiva con la cual vamos a dar inicio a esta tercera sesión. Y esta tercera sesión la arrancamos con esta metodología. ¿Qué es esta metodología? Esta es la tecnología de Benjamin Franklin. ¿Qué significa esa o cómo funciona más bien esa técnica de Benjamin Franklin? Sencillamente esto es un método que ayuda al cliente en el proceso de la toma de decisiones cuando resaltar las ventajas de trabajar juntos. El cliente o potencial socio que nosotros podamos tener, porque esa es otra cosa que siempre enfatizo también acá, es que nosotros no estamos simplemente buscando clientes para nuestro negocio, no. Nosotros estamos buscando socios y socios estratégicos que quieran crecer y quieran desarrollar permanente a medida que vamos creciendo nuestra compañía. Estamos hablando de que hay que ayudarlos a tomar una decisión porque ve alguna desventaja o riesgos que se puedan presentar en nuestra compañía. Digámosle siempre a nuestros potenciales socios, bueno, cada proyecto tiene sus ventajas y desventajas. Es importante entender qué tipo de riesgos y garantías hay en la empresa. El proyecto se está desarrollando en dirección correcta y tenemos garantías. Entonces, cuando yo les explico este proyecto a las personas, pues lo primero que siempre traen y sobre todo si son personas que no están acostumbradas a los temas de inversión, pues siempre van a ver en cualquier tipo de inversión. Lo primero que van a preguntarles es cuál es el riesgo, cuál es la oportunidad de ganancia o cuáles son las oportunidades de poderme salir a floto con esta inversión que yo pueda hacer. O sea, siempre va a haber ese temor y como les digo, sobre todas las personas que por primera vez lo hagan, quienes ya vienen trabajando en temas de inversión, quienes de pronto tienen ya un tema más avanzado en educación financiera, pues va a ser mucho más fácil de poder hablar con ellos o poderlos abordar. Pero cuando la gente no tiene nada de ideas sobre temas de inversión, pues siempre tienen temor al cambio. ¿Qué les digo yo en lo personal? Yo les cuento también mi experiencia y les cuento. Cuando yo arranqué en el año 2016 a ser inversionista en tecnologías Skyway, lo arranqué siendo un ahorrador y la conecté con la visión de la compañía referente a los temas de ayudar a proteger y cuidar el medio ambiente. Y conecté porque me dijeron simplemente estás aportando para el desarrollo de esta tecnología, la cual se va a demorar un tiempo en maduración, pero que cuando estemos en el mercado público, pues vas a poder obtener unos muy buenos rendimientos sobre los aportes que hagas en este momento para adquirir participaciones. Yo conecté porque empecé a investigar también un poco más allá de lo de esta tecnología. Claro, al comienzo también me daba temor y más porque uno se rodea muchas veces de personas que no tienen ni idea de este tipo de negocios. Y cuando yo le comentaba a alguien o se daban cuenta que yo estaba haciendo inversiones en esta empresa, pues más de uno me decía, hombre, Elmer, ¿cómo se le ocurre ponerse a invertir en ese tipo de empresas por allá? O sea que empezando no sabe, usted no conoce ni siquiera el país en donde están haciendo esas inversiones. Segundo, están hablando de temas de energía limpias. En esa época todavía más de uno me decía, ¿usted cree que las grandes entidades o dueños de petróleo en el mundo van a dejar salir este tipo de tecnologías a flote? Está perdiendo su platica. Tercero, me decían, ¿por qué no invierte más bien en cualquier cosa por acá, en un lote, en alguna propiedad, en algún activo acá cerca donde usted pueda estarlo controlando? Pero no por allá donde ni siquiera sabe qué va a pasar. Miren, al comienzo uno se deja contagiar de muchas de esas personas que le empiezan a susurrar a uno el oído cosas solo negativas. Yo tomé la decisión de hacer oídos sordos y empezar a tomar la decisión y a ahorrar en esta compañía. Al comienzo, vuelvo y les digo, no falta que uno le da como un sinsabor, como que uno cree que las cosas no van por buen camino. Pero hoy por hoy les comparto esta visión y les comparto esta información porque cada vez estoy más seguro de que estamos en muy buen camino. Porque cada vez estoy más seguro de todos los beneficios que va a traer esta tecnología. No solo financieramente, sino los aportes que va a desarrollar a la humanidad y a las siguientes generaciones. Porque estamos colocando ese granito de arena para ayudar al cambio. Esos son de las cosas que me conectan y que le comparto a la gente. Por eso le veo ventajas. Ahora bien, si estoy hablando con una persona que se dedica netamente a temas financieros cuando están esperando retornos de manera inmediata, pues ahí soy claro también con las personas y le digo, claro, esto es una ventaja para todos los que tenemos paciencia en los temas de generar inversiones. Inversiones que como bien están viendo cada uno de ustedes es en una empresa, en una industria que tiene proyección anual y que las grandes empresas y las grandes evoluciones no se logran de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia para poder tener resultados. Así que de esa manera empiezo abordando también a las personas que hoy por hoy me siguen contactando para que les cuente un poco acerca de todo lo que estamos trabajando con Skyward Community. Pero, ¿qué le digo también a esas otras personas que quieren retorno de manera casi que inmediata? Pues bueno, yo les digo acá retorno sobre la inversión inmediatamente no lo vas a tener. Lo que sí tiene son herramientas para poder trabajar. Dependiendo del interés y el trabajo que quieras meterle a esta tecnología. Ahí vamos viendo con quiénes vale la pena que trabajemos y quiénes sencillamente más bien que sigan de largo. Porque nosotros estamos enfocados en promover esta tecnología, en poder crecer y en poder seguir duplicando. Ahora bien, después de que les compartan toda la información, en el caso mío, para cerrarles lo que me pasaba en 2016, ahora en la actualidad, es poderles mostrar con evidencias todo lo que tenemos en la empresa. Lo que tenemos en el centro de pruebas y demostraciones, lo que tenemos en charla, todos los convenios y contratos que se están viniendo a desarrollar. Las entidades, empresas y representantes de gobierno que han ido a visitar las instalaciones de nuestra compañía. Todo eso genera respaldo y confianza a la hora de transmitir la información de todo lo que tenemos en nuestra empresa. Ahora bien, siguiendo acá con la técnica de Benjamin Franklin, lo que tenemos que hacer es que luego tomamos un papel en blanco y lo dividimos verticalmente en dos partes. Una vez que lo hacemos así, escribimos en la parte izquierda desventajas y en la parte derecha colocamos las ventajas. O simplemente así como lo están viendo en este momento en pantalla con un signo negativo o con un signo positivo en la parte superior, pues colocamos precisamente el título o el símbolo en la en la parte derecha de la hoja. Le damos al cliente el pedazo de papel y le pedimos que por favor coloque las bueno, la parte izquierda más bien. Colocamos todo lo que tenga que ver con las desventajas. Procuraremos que una vez nosotros le hemos transmitido toda la información, pues cuando vaya a colocar las desventajas, pues esperaríamos que no fueran mucho. A lo sumo, por ahí unas cinco desventajas. Todas las ventajas que conozcan o que se le puedan venir a la mente. Cuando el cliente o el potencial nuevo socio termine, pues comenzamos a escribir en la parte correcta, en la parte positiva, en la parte de ventajas, todo lo que pueda ser favorable frente a esas desventajas que ellos colocaron. Escribamos muchas, muchas ventajas, por lo menos tres ventajas frente a cada una de las desventajas que ellos colocaron. Cuente las palabras de cada columna y compártelas. Prepara siempre este tipo de actividades con anticipación. ¿Por qué? Si tú no has investigado, si no has entendido, si no conoces el negocio y te hacen alguna pregunta, pues probablemente no vas a estar en condiciones de resolverle o quitar esas desventajas de la mente de las personas. Una vez que terminemos ese ejercicio, preguntémosle a nuestro potencial socio, ¿cómo podría asegurarle? Hay muchas más ventajas que desventajas en nuestro proyecto. Así que simplemente no lo dude más. Eso debería ser una señal para la decisión positiva de nuestro futuro cliente. Si yo le estoy descartando todas las posibles negativas o todas las posibles dudas que está teniendo ese nuevo socio o esa nueva persona que quiere ingresar, pues lo más seguro es que vamos a hacer un cierre efectivo en donde le vamos a simplemente a pasar, a ya confirmar con qué paquete quieres vincularte a nuestra compañía. Lo quieres de contado, lo quieres a plazo, pero tomemos acción de manera inmediata. Si ya le descartamos todas las dudas, pues aprovechémoslo y hagamos un cierre efectivo. Ahora bien, vamos con esta otra diapositiva. Paraciones de inversiones con otras opciones. Miren, cuando nosotros estamos mirando este tipo de diapositiva o más bien la comparación que hacen con otras empresas, les cuento que tenemos muchos argumentos. Uno de los argumentos más importantes que yo he logrado tener y de los que realmente le he podido demostrar a varios de las personas es el siguiente. Yo había trabajado o había desarrollado algunos proyectos antes de esta tecnología, antes de trabajar con Skyward Community. Proyectos en los cuales me invitaban a redes de mercadeo tradicionales y en esas redes de mercadeo tradicionales son muy buenas empresas, pueden tener muy buenos ingresos, pueden tener unos muy buenos desarrollos en cada uno de estos negocios. Es verdad. Y por algo existirán gente en altos rangos dentro de estas compañías y generando miles y miles de millones de dólares porque existe y es una realidad. Pero no es un negocio que muchas veces le funcione a todo el mundo porque es que todo el mundo no tiene ni el tiempo para dedicarle ni la constancia ni la disciplina para dedicarle a este tipo de negocios. Adicional a eso, les comparto también la visión o lo que yo he visto y aprendido a lo largo del poco tiempo que llevo investigando todo este modelo de negocios. En los sistemas tradicionales, nosotros siempre vamos a ser o clientes o consumidores. No tenemos otra opción. ¿Por qué me refiero a que no tenemos otra opción? Nosotros en las redes tradicionales no tenemos la opción como la tenemos acá. Estamos hablando de que nosotros acá tenemos una opción en donde vamos a ser copropietarios de la marca a nivel mundial. Que estamos adquiriendo participaciones que independientemente de que si le presento o no le presento el negocio a nadie más, que independientemente de que haga o no haga duplicación, pues yo tengo adquiridas mis participaciones y no voy a tener ningún inconveniente de acá mañana cuando las salgan al mercado público en dejarlas para que me paguen los dividendos o sencillamente las vendo para recoger el capital que en ese momento pueda obtener. Esa es una de las principales y se lo he comentado a varias personas porque tengo amigos que ya los he invitado al negocio, que están en otros negocios y les digo, ven, el día que tú dejas de trabajar, que te desconectas durante un tiempo y si no le estás haciendo seguimiento permanente a tus líderes y ellos dejan de producir también, ¿qué sucede? Que me dicen sencillo, pues ya me bajan de rangos, ya no estoy teniendo los mismos ingresos y eso es verdad y le digo, bueno, y si de acá mañana dices definitivamente no quieres trabajar más por ahí y tu gente no trabaja, ¿tienes algún resultado posterior a eso? Y obviamente me contestan que no, porque sencillamente si no venden o no consumen, pues no van a tener resultados y si no siguen duplicando de manera permanente, pues no van a tener ningún retorno sobre el trabajo y el tiempo que han desarrollado. Eso acá en tecnología Skyway, a través de Skyward Community, no sucede. ¿Por qué? Porque sencillamente, vuelvo y repito, como estamos adquiriendo participaciones que a futuro se convertirán en acciones, pues de acá mañana podemos estar creando nuestra libertad financiera con ese ahorro o esa adquisición de participaciones que estamos haciendo. ¿Sí van comprendiendo la gran diferencia en estos sistemas? Por eso, nosotros no somos solo una red de mercadeo, nosotros somos una red que nos apalancamos bajo metodologías crowdfunding. Ahora bien, cuando ustedes ya quieren hablar de las comparaciones en otros tipos de mercado, que ahí ya se los estaba diciendo cuando estamos hablando en temas de negocios en red o negocios de marketing, otra cosa es hablar acá en comparativos. Cuando yo le estoy presentando esta tecnología y se la quiero mostrar a gente que se dedica más a temas de ingeniería, a más de desarrollo, a más de tecnología, pues también tengo ventajas en las cuales les puedo enseñar cómo nosotros somos mucho más eficientes y mucho mejores que todo lo que estamos desarrollando en la actualidad con los sistemas de transporte. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Cuando hacemos presentaciones de la tecnología, nosotros le mostramos a la gente que nosotros somos más eficientes que cualquier modelo que exista. Háblese aviación, háblese transporte marítimo, háblese sistemas de carga tradicionales, cualquiera de ellos somos mucho más eficientes. Ahora, si ustedes también están desarrollando y duplicándose, una de las mejores herramientas que nosotros podemos tener para poder entender todo lo que está sucediendo con nuestra empresa y tener argumentos sólidos para compartirle a la gente, es sencillamente que les muestren este tipo de información. Ustedes lo único que tienen que hacer es ir a la página principal de nuestra compañía. Acá ustedes van a encontrar en la parte donde dice inversiones, permítanme a ver que se comparta la pantalla. Ahí creo que ya se está compartiendo. Ustedes se van a la página oficial de Skyward Community y van a ver acá en la sección de inversiones. Las inversiones en Skyward, esta es una oportunidad de recibir participación de la empresa de transporte que se desarrolla rápidamente. ¿Qué cosas podemos encontrar? Cualquier persona puede invertir. ¿Qué ventajas cuando hablamos de esta frasecita? Cualquier persona puede invertir. Miren, socios, recuerden que acá nosotros podemos ingresar incluso de manera gratuita. Nosotros simplemente tenemos que registrarnos. Probablemente en otros negocios no les permitan hacer eso. Normalmente en los negocios tradicionales usted tiene que hacer una inversión una vez se registre para poder desarrollar el negocio. Acá no. Acá simplemente usted se registra, sube su documentación y empieza a compartir o a duplicar toda esta información. Y sencillamente va a poder usted generarse los ingresos que desea, de manera que va compartiendo esta visión. ¿Cuáles son los beneficios? Empezamos a verificarlos. La posibilidad de obtener ganancias. La participación en una gran empresa y dividendos de las ventas que se generen a futuro. Por cómo estamos constituidos y cómo está formada nuestra empresa. ¿Por qué elegimos el crowdfunding? Por qué nosotros estamos manejándonos bajo esta metodología y por eso nosotros les podemos compartir a otras personas cuando le estamos mostrando las ventajas y desventajas de nuestra empresa a diferencia de otras. Por gran cantidad para implementar la idea de un transporte fundamentalmente nuevo que es capaz de realizar cualquier tarea de transporte. Se requiere una gran cantidad de dinero, 240 millones en la etapa de la idea inicial. Los grandes fondos de inversión y los inversores privados no pueden proporcionar dicha financiación. Bajo umbral de la inversión, como les digo, y como ustedes saben, porque las personas que están acá en sala son personas que ya vienen desarrollando, que hacen parte de nuestra empresa. Desde tan solo 50 dólares podemos empezar a ser partícipes de esta tecnología en otras compañías, probablemente mínimo son de 500, de 1000, de 2000 dólares en adelante, en donde muchas de ellas le entregan son un montón de productos y póngase a vender y va dando muestras o comprando para poder distribuir. Acá no, simplemente es compartir una visión, empaparse de todo lo que estamos haciendo y simplemente comparta esta tecnología. Interés de las personas y popularización. ¿Por qué? Porque es que a través de las metodologías crowdfunding es una inversión colectiva en donde todos estamos mirando una visión y un sueño en el cual estamos materializando y lo podemos llegar a concretar. ¿Por qué usamos el programa de afiliados? Sencillo, acá lo podemos empezar a mirar. Esa es una de las mayores objeciones que la gente empieza a decir. Venga, y si esto es tan buena tecnología y si ya los Emiratos Árabes se están invirtiendo, ¿por qué tengo que yo afiliarme? ¿Por qué tengo que traer a más personas? Sencillo, porque es que nosotros estamos apenas en la etapa de desarrollo y en la etapa de poder salir al mercado público. Entonces estamos en la parte inicial de todo lo que esto va a generar. Más adelante, posiblemente, pues sencillamente ya no vamos a necesitar más inversionistas de la manera como lo estamos haciendo ahora, pero cualquier idea, cualquier negocio que apenas se esté creando siempre va a generar desconfianza porque como no existe, como no ha sido probado, pues la gente le da temor. Pero los que tenemos esa visión, pues vamos a ver los resultados y si no, sencillamente miren también uno de los videos que tenemos en la página oficial de la compañía. Los comparativos con otros sistemas de tecnología que en las últimas décadas han hecho multimillonarios en el mundo a las personas que simplemente vieron la oportunidad en el momento justo. Por acá más abajo pueden encontrar también diferentes temas que les pueden ayudar a poder terminar de verificar eso. Permítanme a ver que se enloqueció por acá este computador. Bueno, dejemos acá de compartirlo. Bueno, ahí les había compartido una partecita porque se enloqueció ahí la pantalla y no me quería dejar mirar esas otras diapositivas, pero ahí se las estaba mostrando. Ya les voy a compartir más información ahí. Ahora bien, si nos vamos acá, retener emociones positivas y energía. ¿A qué nos referimos a eso? Ser receptivo al cliente, inspirarle, abrumándola con cosas positivas, dirigirse al cliente por su nombre. Las personas son felices cuando escuchan el nombre, cuando estamos hablando por primera vez y que generamos que lo estamos recordando. ¿Por qué? Porque es que sencillamente eso hace una conexión con las personas. Si tú simplemente cada rato le estás preguntando, ay, perdón, ¿cómo es que es tu nombre? No, háblele de manera directa y aprenda por lo menos a captar el nombre de la persona para poderlo tener en la mira. Había una cosa en los sistemas tradicionales que normalmente ya habían dicho que era un vendedor menos, un perdón, un vendedor menos entusiasmado es solo otro empleado y eso suele suceder en los sistemas normales de trabajo. Si tengo una empresa en la cual estoy distribuyendo algún producto y esa persona no está animada, pues sencillamente tratará de cumplir su horario, tratará de hacer las cosas mínimas para que pueda lograr cumplir con su cheque y ya. Pero si es una persona que como yo, como otras personas que tengo acá en sala, que sé que están haciendo el trabajo muy juiciosos, como lo son Alexandra, como lo son Manuela, como lo son Yolanda, como son Natalia, como son J de Rincón, como todos los que están acá en sala en este momento. Si nos apasiona lo que hacemos, pues los resultados se van viendo solos y eso lo vamos transmitiendo a las diferentes personas. Si ven que estamos teniendo resultados y ven el entusiasmo que le estamos metiendo al negocio, pues cada vez más personas van a querer de eso. ¿Por qué? Porque es que lo bueno se contagia, porque es que lo bueno se transmite, porque es que lo bueno ayuda a que cada vez más personas quieran hacer, que quieran poder también tener resultados con todo lo que vamos desarrollando. Ahora bien, la tecnología de ventas es el mejor transporte para los negocios, porque cuando nosotros estamos hablando de la duplicación, pues esta es para mí la mejor herramienta a la hora de generar también retornos y podernos expander y podernos multiplicar. Usted puede poseer el mejor coche en la historia de las ventas estructurales, pero hasta que no puedas conducir este coche, no te moverás a ninguna parte. Aprende a hacer de tu viaje que sea más eficiente y eficaz. Debes convertirte en un maestro, un conductor profesional y la gente creerá y querrá trabajar junto contigo. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente, si nosotros nos vamos entrenando y capacitando sobre toda la información que estamos teniendo en la compañía, si vamos buscando y le dedicamos por lo menos un buen tiempo, un buen rato cada día, a mirar cada una de las secciones de nuestra empresa, a mirar cada cosita que tenemos ahí, pues vamos a empezar a aprender cómo se va a manejar ese coche. Nosotros, todos los que acá conducen una motocicleta o un vehículo, estoy seguro que no lo aprendieron de la noche a la mañana. Hay algunos que puede que empíricamente, y así funciona también en la vía real. Hay gente que simplemente le fluye compartir la información con otras personas. Hay gente que de manera innata es fácil expresarse, compartir y atraer personas. No todo el mundo lo hacemos. Hay otras personas que les gusta primero leer el manual para poder poner las cosas en práctica. Son caminos diferentes, pero en últimas queremos buscar también unos resultados o alcanzar unas metas, unos objetivos, que eso lo vimos en las secciones anteriores. ¿Cómo podemos alcanzarlo? Alcanzarlo, sencillamente aprendamos a manejar todo lo que tiene que ver con nuestra oficina y a tratar de compartirles otra vez acá a pantalla a ver si nos dejan, porque estaba como molestando ahí. Permítanme un segundo a ver si acá lo podemos ver. Listo, miren, acá se los comparto nuevamente. Estamos hablando de nuestra página oficial. Estamos hablando... No quiere dejar compartirla, no sé qué pasó. Permítanme un segundo a ver. Vamos a intentarlo de nuevo, a ver si nos deja, para poderles ir mostrando acá precisamente lo que les quiero compartir. Acá les comparto la página nuevamente, a ver si nos deja. Sí, ventan. Intentemos a ver si nos deja. Tum, 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 tum. Vamos a ver si nos deja por acá compartirlo. Listo. Creo que sí nos dejó. Ahí me colocan en un caso 1-1, sí, sí nos deja compartirlas y sí están logrando ver mi pantalla de Skyward Community. Creo que no, no lo ha dejado compartir. Vamos a intentarlo por última vez o si no seguimos adelante de la otra manera. Permítanme un segundo. No, definitivamente no dejo compartirla. Listo, volvamos acá. Acá sencillamente vamos a seguir viendo esto acá. Se los voy a decir así a manera de ustedes igual ya vienen trabajando el tema, vienen trabajándolo con la compañía. Lo único que nosotros necesitamos hacer es empezar a empaparnos de todo lo que tiene que ver con nuestra empresa, de poderlo chequear a manera que ustedes lo van desarrollando. Vamos a ver. Última vez que lo intento. Vamos a ver si nos deja o no nos deja. Gracias. 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 Acompañarán y tuve un guía que me pudiera orientar para saber cómo hacía el negocio miren acá el que quiera desarrollarlo lo puede hacer sencillamente tienen acceso a sus oficinas virtuales y pueden acceder a toda la información pueden aprender todas las metodologías que quieran las encuentran de manera gratuita en internet y las pueden ir aplicando a cada uno de nuestras oficinas virtuales para poder ir creciendo. Yo no tenía inicialmente un patrocinador hace poco cuando empezamos a trabajar con Skyward Community logré conseguir un equipo de trabajo demasiado bueno, unos guías espectaculares. En este caso acá incluso se encuentra en este momento Natalia. Ha sido una persona que ha aportado muchísimo para poder seguir creciendo dentro de la compañía y tengo unos equipos de trabajo maravillosos y de gente que quiere desarrollar este tipo de negocios. Así que cuando uno está hablando de duplicación y empieza a conectar y empieza a trabajar disciplinadamente, las cosas empiezan simplemente a fluir. Empiezan a generarse los ingresos que uno tanto está esperando y puede uno vivir tranquilamente de todo este negocio. Ahora bien, ¿qué sí tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros para poder seguir creciendo y podernos seguir duplicando? Debemos hacer un seguimiento exitoso y la estrategia de seguimiento que tenemos que realizar. El dinero comenzará a transmitirse hacia nosotros cuando la confianza de sus clientes o de nuestros socios empiece a crecer. Hay que hacer todo lo posible para convertirnos en unos socios comerciales confiables para cada uno de nuestros nuevos socios. Siempre hay que decirles la verdad. Cuando no pueda responder preguntas que de pronto no sabemos, que no tenemos la respuesta a esas inquietudes, no nos pongamos a inventar. Más bien esperemos y digámosle, venga, venga, me está acorchando en esa pregunta y voy a averiguarla porque tanto nos interesa a nosotros como para poderles dar claridad también a las personas. Lo que distingue a un vendedor exitoso de uno fallido es el seguimiento del soporte a los nuevos socios o clientes que podamos tener y hay que cuidar siempre de esos nuevos socios. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Miren, nosotros sencillamente cuando empezamos ya a tener los que ya tenemos, sencillamente podemos hacerle seguimiento desde nuestra propia página, desde nuestro propio backoffice nosotros podemos hacerle seguimiento a todas las personas que tenemos en nuestra línea de trabajo. ¿Cómo podemos desarrollar eso? Yo sé que ustedes lo saben, pero acá lo estamos recordando para que ustedes puedan compartírselo posteriormente a todos sus equipos. Cuando ustedes llegan a casa oficina, se van en la sección que dice para socios y le dan en estadísticas. Cuando están en estadísticas, ustedes pueden filtrar por todos los directos que tengan, por todos los que tengan en segundo nivel, por todos los que tengan en los niveles ahí hacia abajo y hasta el nivel que hayan logrado llegar. Yo en este momento, yo estoy en el rango experto. Así que yo podría ver hasta 24 niveles, hasta 20 niveles en profundidad, que es lo que me permite generar en comisiones en Skyward Community. ¿Yo dónde puedo mirar todos los niveles? Sencillamente me voy acá, le doy todos los niveles y le doy acá simplemente a buscar. Cuando yo le doy acá, puedo encontrar que tengo acá, miren, acá me muestra todos los niveles, primero, segundo, permítanme un segundo que no lo busco. Todos los niveles, mírenlos acá, primero, segundo nivel. Puedo desplazar acá y ver hasta 100 personas por página o 50. Acá, miren, acá me van mostrando sexto nivel, sexto nivel, segundo nivel, quinto nivel. ¿Qué pasa con esta información y teniendo en cuenta lo que les estoy mencionando? Si yo quiero hacerle un seguimiento a mis clientes, si yo quiero estar dándoles, pues, refuerzos en todas las cosas que están haciendo, primero me voy a enfocar a la primera sesión. Me voy simplemente al primer nivel. ¿Quiénes tengo un primer nivel? Si en primer nivel voy viendo a estas personas y yo tengo acá los enlaces de contacto, yo puedo ver acá el correo electrónico y el número de celular, porque muchos los invité directamente, pero hay otros que llegaron por mis redes sociales, porque yo comparto mi enlace de referencia en mi canal de YouTube, porque hago diferentes estrategias, entonces puedo tener personas que no las conocí, sino simplemente se registraron por mis enlaces. Ya, eso es una estrategia de atracción a clientes. ¿En temas de qué? De lo que estamos hablando, duplicación. Pero cuando ustedes ya lo tienen acá, hagan el seguimiento. Acá le dicen quiénes tienen cuotas suspendidas. Acá simplemente hay que hacerle un seguimiento también y mirar quiénes son. Por decir, cuando yo miro esas cuotas suspendidas, miren, tengo gente en primer nivel, en segundo nivel, y ahí yo puedo hacerle, acá parecería un número bastante alto. Pero cuando yo le hice revisión a esto, es que hay personas que han generado el pago adelantado de sus cuotas. Y como el sistema no está viendo o no está registrando el pago de este mes, pues lo está tomando como si fuera una cuota suspendida. Pero ya hice revisión a ese tipo de cosas. ¿Cómo lo veo y cómo puedo aprenderlo? Pues porque lo voy revisando y voy haciendo análisis de todo lo que voy teniendo. De esa manera yo también puedo entregarle información a la compañía para que nos ayude a mejorar el sistema, para que podamos hacer cosas que de pronto creemos práctico para nosotros y para muchos otros socios y poderlo compartir. Entonces, de esa manera nosotros vamos cada vez mejorando nuestro vehículo. Cuando nosotros nos estamos arrancando, para mí, yo lo hago en un comparativo. Si yo quiero andar a alta velocidad y a mí me gusta moverme en una muy buena máquina, pues al comienzo puede que yo esté andando a pie. Posteriormente me monté así sea en un triciclo, posteriormente en una bicicleta, en una moto, hasta poder llegar a un jet, a una nave espacial que nos lleve a una velocidad tremenda de crecimiento. Pero eso no lo hacemos de la noche a la mañana. Simplemente tenemos que aprender, capacitarnos y poder entrenarnos para que las cosas las podamos duplicar de la mejor manera. Solos no. Acá, como les estoy mostrando, hagan el seguimiento a sus clientes, compártanle la información, muéstrele los beneficios, vea las noticias permanentes que tenemos en la compañía para que podamos nosotros seguir duplicando toda esta información. Ahora, comunicación con el cliente. Mantenga siempre abiertos los canales de comunicación. Varios socios, alcanzala, también se pueden dar cuenta y pueden dar fe muchas veces de que, listo, en algunos momentos no les puedo responder el celular, de que no podemos estar atentos a ellos de manera inmediata, pero sean claros también con ellos. Si usted le da la palabra a las personas que usted cuando vean las llamadas perdidas o un mensaje perdido, pues que les va a dar respuesta, pues háganlo. Y tráteselo de la manera más pronta o de la manera más eficiente. Va a llegar el momento en que ustedes tienen tantas personas en su línea de trabajo, en sus estructuras de negocio, que pues ustedes no van a tener tiempo de poderle responder a todo mundo. Por eso es importante el tema de la duplicación. Si yo en este momento, ahí como les estaba mostrando mi oficina virtual, yo estoy en este momento apenas con alrededor de 800 clientes o 800 socios que tengo en mi línea de trabajo. Si yo fuera a responderle a todo mundo, pero por eso empiezan a existir la duplicación y por eso pasamos a capacitar a nuevas personas. Ya hoy por hoy muchas personas llaman a mi socia Manuela, a mi socia Alexandra, a cada una de las personas que están conectados acá porque ya están en condiciones de dar la información completa, de poder responder. Por eso cada vez la gente se va entrenando y pueden también dar sus presentaciones, crear sus propios canales de comunicación para seguir duplicando la información, para seguir compartiendo todo lo que nosotros cada día les vamos comentando y todo lo que vamos realizando. Por acá tengo personas en sala como Alexandra, como Manuela, como Luzmari, como todos los que se van conectando por acá se me perdió, se me desconectó una socia, que ya poco a poco ha venido creciendo y ha logrado un cambio significativo también en su vida. ¿Y cómo se hace eso? Con disciplina, con perseverancia. De resto no lo logramos, pero si tú eres líder de equipo, pues tienes que estar dispuesto también a estarle colaborando a la gente. Ahora bien, una cosa muy importante. Pilas a lo que les estoy diciendo, cuando ustedes busquen a su líder, su líder es una persona de apoyo para ayudarlos a crecer, pero no es una persona que está obligada a tener que hacerle las cosas. ¿Por qué? Se los digo y por favor tengan esto también muy presente a la hora de ir creciendo sus equipos. Cuando ustedes están empezando a crecer, muchas veces tratamos de ayudar a la gente o las apoyamos para hacer un registro, para hacer una recarga, para hacer una transmisión de información. Todo eso lo estamos haciendo porque lo estamos ayudando a que se capacite y lo haga. Pero déjenles claro que necesitan que empiecen a aprender esas herramientas de manera inmediata, porque sucede que muchas veces, pasado un tiempo, la gente cree que eso es responsabilidad de uno como líder. No, el líder tiene que transmitir la información. Pero si las personas se quedan esperando a que uno les haga siempre las cosas, olvídese. Usted no está en la obligación de tener que hacerle el trabajo a nadie y estos negocios, eso le van a permitir a cada uno de nosotros. Yo estoy transmitiendo la información, pero hay personas que después de haberle ayudado una, dos, tres veces, de guiar, listo, hay personas que hay que uno tener también paciencia. Es verdad y esas son de las cosas que uno tiene que generar también acá. Pero después de varios tiempos y si quieren que uno simplemente les esté haciendo siempre el trabajo, pues no se va a poder y no porque uno no quiera, sino sencillamente porque el tiempo ya no va a alcanzar y no debe ser la manera de actuar dentro de los temas de duplicación. Por eso la palabra se llama duplicación. Por eso el entrenamiento se llama duplicar todo el conocimiento que vaya adquiriendo. Compártelo y distribúyelo para que esas personas ayuden a hacer la misma tarea y así podamos crecer. Ahora bien, cuando estamos hablando acá en esta diapositiva, estamos hablando de esas estrategias de seguimiento. No todas las personas en el marketing en red prestan suficiente atención a la estrategia de seguimiento. Y esta es la clave del éxito en este negocio. Su estrategia sólida y táctica de seguimiento y la diferencia con otros socios, constructores de estructuras. Si yo no estoy constantemente revisando, mirando de qué manera sigo creciendo o me sigo expandiendo y no le hago seguimiento a las personas que ya tengo, pues sencillamente se van a quedar más de uno quieto. Habrán otros que son unos tiburones tremendos y no hay que decirles nada, sino simplemente van andando solos. Hay otros en los cuales por lo menos a mí me ha pasado. Yo tengo gente muy pila en mi negocio, en mi trabajo y trato antes a aprenderles de las herramientas y las cosas que ellos saben hacer, porque yo no me las sé todas. Yo tampoco soy una persona que sea el gurú en este tipo de negocios. Si fuera el gurú, probablemente ya no estaba acá o estaba era dictando conferencias a nivel masivo, pero en este momento todavía sigue un crecimiento y normalmente siempre vamos a estar en crecimiento. No conozco una persona en el planeta que por muy sabio que sea, nunca quiera aprender una nueva temática o poder alimentar el cerebro de una manera diferente. Así que tenemos que hacer esto para que nosotros podamos tener resultados. Simplemente. Reuniones, hagan Zoom cerrados, busquen a sus líderes, hagan reuniones permanentes, bien sean presenciales y en este momento no las pueden hacer de manera presencial por todo lo que seguimos viviendo a nivel mundial, pues hagan Zoom, hagan este tipo de reuniones. Estas reuniones que estamos teniendo a cabo, estas presentaciones, no las facilita la misma compañía. Pero no podemos depender simplemente de lo que la compañía esté desarrollando. Nosotros tenemos que generar nuestros propios espacios para poder seguir creciendo. Si nos quedáramos, imagínense ustedes nada más a qué ritmo de crecimiento tendríamos si cada persona se quedara esperando a que llegaran los miércoles a la una de la tarde para que yo les pueda compartir estas estrategias de crecimiento de duplicación. ¿Y todos los otros días qué? No, este es un negocio que funciona 24-7. ¿Que yo soy el único que puedo tomar la decisión si le quiero dedicar media hora, 5 minutos o 4 horas o 5 horas? ¿Qué metas quiero lograr? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son los desarrollos que yo quiero tener gracias a este negocio? Entonces, solo yo puedo establecerlos. Las herramientas no las entrega el sistema, pero la actividad o la ejecución de cada una de ellas solo depende de nosotros. Veamos ahora acá en esta partecita algo tremendo que pasa con todo el tema de duplicación. Y es las estadísticas de seguimiento. Acá, las siguientes estadísticas muestran el éxito con que hará un seguimiento a los potenciales socios. Pilas a esta información, y no se las digo yo, sino simplemente son metodologías que han venido siendo probadas a lo largo de muchos años o desde que existen todos estos temas de duplicación. Si realizo un seguimiento de un cliente dentro de las 24 horas posteriores a la reunión, la probabilidad de que el cliente se registre o realice una inversión es del 70%. Pilas a esto. Si yo antes de 24 horas estoy pendiente de ese nuevo potencial socio, puedo tener un resultado de hasta el 70% de efectividad. Si se contacta con un cliente de 2 a 4 días, su probabilidad será solo del 24%. El seguimiento posterior de 5 a 10 días tiene solo un 7% de probabilidades de éxito. ¿Por qué obtener un 7% cuando podemos obtener un 70%? No dejes que el cliente se enfríe. Esto es así de clave. Nosotros estamos utilizando una herramienta también que son redes sociales. Podemos estar utilizando canales, podemos estar utilizando llamadas, podemos estar haciendo las invitaciones a los diferentes Zoom que tenemos. Pero si usted es una de las personas que le dice o que muchas veces se apalancan los Zoom que varias personas o varios líderes están dando de nuestra tecnología y de Skyboard Community, porque recuerden que hay diferentes horarios en diferentes lugares y simplemente le decimos a una persona, no, venga, es que este negocio está muy bueno. Yo quiero invitarlo a que se conecte para que escuche y entienda de qué se trata. Perfecto. Lo invito a cualquiera de los Zoom que nosotros damos de manera oficial, que lo encuentran en el canal o que lo encuentran con los diferentes líderes que ustedes puedan conocer. Usted invitó a esa persona. Listo. Primero, se le olvidó que la invitó. Esa persona llegó allá a la sala y usted ni siquiera se conectó en el mismo horario. Alguien pudo haber hecho algún comentario o alguien pudo presentar. No todo mundo presentamos de la misma manera. Probablemente alguno diga alguna otra cosa diferente a la que otros están diciendo en los Zoom. Y de pronto esa persona lo llamó posteriormente a preguntarle y usted quedó perdido. ¿Por qué? Porque simplemente ni siquiera tuvo como la dedicación de si invitó a su cliente, si invitó a su potencial socio, pues entre por lo menos a ese Zoom si usted no es el que está dando la presentación. Entre a ese Zoom o esa presentación y escuche. Una vez terminada la presentación, pues contácte. Probablemente o lo mejor es que usted no le pregunte si le gustó. ¿Por qué? Porque sencillamente esa persona que usted invitó por solo de esencia puede que le diga que sí, que le gustó el negocio, que se ve atractivo, que se ve mucho. Está dando realmente una respuesta que le pueda facilitar a usted llevar a hacer un cierre efectivo. Lo que usted sí debe preguntarle una vez a esa persona, o bien sea que usted le haya presentado, o bien sea que lo haya mandado a un Zoom, o bien sea que lo haya hecho por un video, por cualquier cosa, pregúntele más bien qué fue lo que más le llamó la atención. Ahí le van a dar herramientas para poder seguir un hilo conductor y poder hacer probablemente un cierre efectivo. Y si usted lo deja pasar más de 24 horas, pues sencillamente después dice, yo no me acuerdo qué fue lo que dijeron allá, o la verdad no recuerdo bien de qué fue el tema que me estaban hablando. Hágalo antes de las 24 horas para que pueda llevar a un cierre efectivo. Ahora bien, vámonos a estas últimas diapositivas de acá. Estamos hablando ahora acá de que hay muchas objeciones a la hora de poder llegar a cerrar un cliente. Pasos, y dentro de esas objeciones, ¿cuáles son las más comunes? Si quieren alguno, compártame ahí en el chat cuáles son las que normalmente les dicen a ustedes. Por lo menos, lo que más siempre escucha uno son cosas como no tengo dinero, no tengo tiempo, el mercado está lleno, no conozco a mucha gente. Esto probablemente es una pirámide. No tengo una buena experiencia con el marketing en red. No va a funcionar. Mi esposo o mi esposa estará en contra de esto. No, es que mejor dicho, donde se llegue a enterar, se me acaba el matrimonio. No, eso ni para qué me voy a meter en eso. La gente no me creerá. Necesito un poco de tiempo para pensarlo, dicen muchos otros. No soy lo suficientemente bueno para este tipo de trabajos. Yo no vendo ni una botella de agua en el desierto. Necesito mucha más certidumbre. ¿Cuál de todas esas les han dicho a ustedes? ¿Alguno de esas les han dicho a alguno de ustedes o les ha pasado cuando les van presentando a alguien este tipo de negocios? Cuéntenme ahí. Escríbanme en el chat y me cuentan cuál ha sido un poco su experiencia. ¿Cómo ha resultado este tipo de cosas? ¿Qué otras cositas les han dicho a ustedes por ahí diferentes a las que les mencioné? Cuéntenmelo ahí. Cuando les hagan esas objeciones, no tenga miedo a las objeciones que cada una de las personas les estén desarrollando o planteando. Detrás de cada objeción hay interés del cliente en los negocios. Si ustedes les están comentando algo de ese tipo de situaciones es porque lo puede convertir sencillamente usted en positivo. Dele al cliente una explicación lógica de sus objeciones y convénzalos de que sí hacen lo que usted está acordando porque no es que los esté incitando. No, está haciendo un acuerdo. Ellos serán capaces de tener éxito y usted les ayudará a lograrlo, a alcanzarlo. Volvamos acá a las objeciones que le decía. Vamos a ver como cuáles. Cuando uno llega y le dice no, es que no tengo dinero, que probablemente le pueden contestar a usted. Ya se los dije en una diapositiva anterior. Sencillamente dígales que acá no necesita dinero para poder arrancar. ¿Usted realmente quiere solucionar eso? Usted, si me está diciendo que no tiene dinero, precisamente le estoy mostrando una oportunidad para que se lo pueda generar. Y cuál es que usted se registra acá, aprende esta metodología, la comienza a duplicar y ya no me va a decir en la siguiente oportunidad que nos que nos reunamos, que no tiene dinero. No, que ya está generando dinero porque está desarrollando este negocio sencillo. Y si yo le explico y le muestro este negocio para que deje de sobrevivir y viva como usted realmente vale la pena y como merece vivir en este planeta para que haga las cosas como usted desee, pero haciéndolo con disciplina. Ahora bien, por ahí salen muchos memes en internet donde dicen quién quiere ganar dinero y todo levanta la mano, pero hay que trabajar y todo el mundo le baja la mano. ¿Verdad? Esos son memes que tienen que uno pararle bolas a toda la información que está llegando ahí, porque es que mucha gente quiere simplemente la vida fácil y que le llegue la plata del cielo. Y no todos nacieron en cuna de oro para poder estar simplemente viviendo de lo que trabajaron personas antes, porque alguien tuvo que haber trabajado para poder haber alcanzado a tener ese dinero. ¿Verdad? Si nosotros queremos generar un cambio en nuestras vidas, si nosotros queremos generar resultados, pues tenemos que tomar acción. Si nosotros queremos cosas diferentes, pues tenemos que hacer cosas diferentes. Así que, y eso no lo digo yo, eso lo han dicho a lo largo de la historia y lo dijo Albert Einstein también. Así que tenemos que hacer cosas de una manera diferente para poder tener resultados diferentes. Pero si tú eres una persona que te vas todos los días a la oficina, que estás cansado de marcar tarjeta, que estás aburrido de tu jefe, que no te gusta el trabajo donde estás, que simplemente lo estás haciendo porque recibes el dinero. ¿Tú qué crees que estás cambiando ahí? ¿No crees que estás cambiando salud, vida y tu propio tiempo por unos cuantos centavos? ¿Por qué no tomas decisiones? No te digo que salgas y ya y renuncies a tu trabajo para meterte acá a nuestra empresa. Lo que te estoy diciendo es que empiezas a planear lo que vas a hacer, pero toma acción. Toma acción porque es que, vuelvo y repito, del cielo nos caen bendiciones, pero no nos están cayendo los bultos de dólares para nosotros poder cambiar nuestra vida financiera. Tomen acción y hagan que las cosas cambien. Ahora bien, cuando me dicen a mí objeciones como, ah, no, es que lo más probable es que eso es una pirámide. No, empiecen a explicarle a la gente y nada más empiecenles a explicar qué es la metodología o cuáles son o qué significa esos conceptos. Cuando ustedes empiezan a hablar de un tema como pirámide, sencillamente de manera estructural, prácticamente que todos los negocios en la vida se manejan bajo una estructura piramidal. O si usted está en un negocio, si usted está en una oficina, si está en un trabajo tradicional, ¿cómo funciona? Están quienes hacen el trabajo que normalmente los llamamos los obreros, operarios o la gente que está desarrollando todas las actividades. Está el supervisor, está el gerente, está el director y está el propietario. ¿Cómo creen que se escalona esas empresas? De una manera jerárquica o mal llamada, una pirámide. ¿Sí o no? De esa manera está organizada cualquier estructura organizacional. Son muy pocas las que se van a sentar en una mesa redonda a decir, venga, que es que todos hacen parte de esto. Ahora bien, nosotros en nuestro negocio, a través de la metodología crowdfunding, podemos ser partícipes porque nos convertimos en socios de esta compañía. Todos podemos ser parte y todos podemos tener un beneficio. Claro, en diferentes proporciones, porque no todo mundo tendrá la posibilidad de arrancar con un millón de dólares para tener una mayor participación dentro de la compañía. Habrá otros que arrancamos con 50 dólares, pero tenemos acceso a una partecita dentro de la empresa. Eso no sucede normalmente en sus compañías. Usted siempre va a trabajar por un salario, pero nunca va a ser partícipe de esa compañía. ¿Verdad? Eso para que lo vayan teniendo en cuenta. Ahora bien, ¿qué cosas le digo a la gente para descartar esa idea de pirámide? Hombre, si acá esta tecnología la estamos creando, desarrollando y uno de los mayores socios o de las vitrinas comerciales que más tenemos en este momento, o la que mejor nos está dando imagen a nivel mundial, son los Emiratos Árabes Unidos. Uno de los mayores poseedores de petróleo en el mundo y una de las mayores potencias económicas a nivel mundial. Si ellos vieron la visión de este negocio, ¿usted cree que no hay oportunidad y que no hay forma de crecer en Skyward Community? Pues por lo menos esa es una manera de descartarle a la gente. Que varias delegaciones de diferentes partes del mundo, incluidos empresarios y gobernantes, han ido a las instalaciones de nuestra compañía. Si las cosas no las hicieran de la manera como debe ser, ¿ustedes creen que qué afectaciones también podrían tener los funcionarios públicos? Se podría estar hablando de detrimento patrimonial, se podría estar hablando de derroche de recursos públicos, porque es que están yendo a visitar tecnologías de una compañía que donde no estuviera, con toda la normatividad, con toda la legalidad, pues sencillamente no podría funcionar y lo más seguro es que estas entidades o empresas no irían a visitarla. Ahora bien, cuando te dicen necesito un poco de tiempo para pensar, listo, perfecto. Nosotros no estamos acosando a nadie para que pueda mirar. Dile que lleguen a unos acuerdos, qué información necesitas, en qué te puedo colaborar, pero eso sí, colócale tiempos, colócale parámetros, en donde le puedas decir cuándo podemos conversar nuevamente, cuándo crees que es el momento más prudente para que podamos conversar. Si le haces una segunda, una tercera visita y definitivamente sigue con el mismo pensamiento, no sigas perdiendo el tiempo, porque son personas que normalmente no están, no les da temor, les da pena, sencillamente dar un no, pero es preferible escuchar un no y no seguir gastándonos y desgastándonos, haciéndole seguimiento a personas que lo más probable es que no están preparadas para ver la visión de nuestro negocio. Y ese no, como siempre lo mencionamos, para nosotros sencillamente se convierte en una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque sencillamente dejamos de perder el tiempo con personas que definitivamente no están interesadas, que no quieren conectar, que no es el momento para que entren a nuestro negocio y vamos por una nueva oportunidad, una nueva persona que probablemente sí no esté esperando que le dediquemos algo de tiempo para poder conectarse con nosotros. ¿Qué otro tipo de objeciones les han dicho ustedes como para poder mencionarles o cómo podría yo abordar esa respuesta? Algunas de las que me dicen a mí son, no conozco a mucha gente. Bueno, esas son las más típicas también que uno va encontrando. Cuando le dicen no conozco mucha gente, bueno, ¿y cuánta gente tienes? No sé, no sé, en tu Facebook, cuánta gente tienes en tu Instagram, cuánta gente tienes en tu celular, cuánta gente has conocido a lo largo de tu vida. Si no la has conocido, pues hombre, para eso existen las redes sociales, para poder ir conectando con otras personas. Yo tengo socios en mi línea de trabajo que vuelvo y les digo no conozco. Nunca los había visto, nunca habíamos conversado. Sencillamente por las publicaciones que voy haciendo en mis canales, en mis redes, pues ahí van llegando y se van enlazando. Y posteriormente, pues nos presentamos, hablamos o hay algunos que está a la hora, que vi que hicieron inversiones, pero no me he dado cuenta. No sé ni, no sé qué, pues nunca he tenido una conversación directa con ellos. Pues sé de pronto en qué países están, sé que de pronto tengo el teléfono, tengo el correo. En algún momento les hice una llamada para prestarles, pues como ponerme la orden en lo que les puedo colaborar. Pero simplemente me dicen, no, tranquilo, hice la compra y yo conozco el negocio. Me gusta mucho, por eso adquirí las participaciones y ya. Pero así va sucediendo. Van conectándose personas que probablemente usted ni las conocía y no pueden estar ni siquiera cerca suyo ni de su entorno normal, sino que están al otro lado del planeta. Pero que usted de alguna manera le hizo llegar esa información y ahí los va a tener. Socios, les quiero agradecer por su tiempo. Hoy terminamos esta sesión de, con esta tercera sesión, estamos terminando la capacitación. Recuerden, arrancamos el otro miércoles nuevamente. Primera sesión para que ustedes empiecen a invitar a más personas. Por favor, si tienen mi contacto, escríbanme en el interno y cuénteme si quieren que podamos mejorar en algunas cosas. No soy el más experto en todos estos temas, pero les comparto mi visión. Les comparto todo lo que yo sé, lo que he aprendido, las experiencias que he tenido durante este tiempo trabajando con estos desarrollos. Les puedo comentar que mi duplicación me ha ido muy bien, que mi vida ha cambiado muchísimo, que gracias a Dios las cosas están funcionando de una manera diferente y gracias a Skyboard Community hemos logrado resultados totalmente diferentes. Que si quieren acompañarme los miércoles a la una de la tarde, bienvenidos. Acá los sigo esperando para que podamos aprender y tratar en cada sesión de meter diferentes cosas para que podamos ir mejorando todavía en este tema. Porque acá lo que se trata es de aprender, de aprender cómo multiplicarnos y cómo expandir nuestro negocio en Skyboard Community. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco por su tiempo y nos vemos entonces el próximo miércoles a la una de la tarde. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Chau. Gracias.